No, para nada, ya son los cineses de seguridad, de hecho que las empresas ya te ubicas a platicar y ya no hemos tenido ningún tipo de reporte en estos últimos meses, o sea, de que haya alguna situación en esa zona, que ha cambiado mucho, obviamente está más transitada, está en mejores condiciones, ya no es como antes, que era un... Oiga, pero el Arco Sur sigue siendo falta de luz, nombrado. Pero bueno, ya está más retirado de nosotros el Arco Sur, pero ya lo que era la zona de la reserva territorial, ya que es donde está ubicado el Tecnológico de Jalapa, no hemos tenido por el momento ningún tipo de incidentes. ¿Se reforzaron las medidas de seguridad entonces? Al interior y del tecnológico sí, y afuera obviamente hay rutinas, hay obviamente patrullajes, y afortunadamente se platicó con el alcance, con el ayuntamiento, con las mujeres de seguridad pública, y ya estamos ahora sí que muy tranquilos. Oiga, los índices de exerción del Tecnológico, como... Fíjate que en el Tecnológico de Jalapa, como en todas las instituciones, son mínimos doscientes de exerción. ¿Por qué? Porque obviamente desde que entran los jóvenes al Tecnológico, como son carreras de Ingeniería, que son obviamente álgebra, que tienen que ver con álgebra, cálculo, materias de este tipo, ellos mismos se autodescartan de un inicio. Entonces los que quedan son pocos realmente los que desertan, porque obviamente no encuentran su verdadera vocación, pero es el índice menor. La verdad que todos los que entran al sistema tecnológico, pues ya van enfocados a lo que quieren. ¿Hay proyectos para ampliar la matrícula o ampliar carreras? Sí, ahorita tenemos cuatro mil quinientos alumnos, que son nueve carreras que tenemos. Entonces ya se hizo una solicitud a las instancias federales para que nos aprueben la carrera de Ingeniería y Nanotecnología, que es una carrera obviamente con mucho campo de acción y del futuro, y que estamos en espera de que nos la autoricen. Ya nos avisaron que sí, que no va a haber ningún problema, pero bueno, vamos a preparar a que lleguen ya los documentos oficiales. ¿Sería para el próximo año? Para el siguiente ciclo escolar, ya que es el próximo año, pero ahorita con las nueve carreras que funcionamos tenemos una matrícula de cuatro mil quinientos alumnos. Aumentó mucho de un año escolar anterior a este, aumentó obviamente seiscientos alumnos más. La proyección para un futuro es seguir incrementando. ¿El campus se vio afectado por las pasadas lluvias? No, 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 para nada, para nada. Como está en lo alto no hubo ningún problema. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Martínez Cruzez.